En este video te hablaré con spoilers de lo que me gustó y lo que no me gustó de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, película estrenada en mayo de 2022. Me gustó que Marvel después de 6 años hiciera una nueva cinta de Doctor Strange. Fui muy fan de la primera aventura en solitario de Stephen y estaba ansioso por saber con qué nos íbamos a encontrar ahora. No me gustó que más que una secuela de Doctor Strange se sintiera como una secuela de WandaVision. Perfectamente este filme pudo haberse llamado WandaVision Parte 2 o Wanda necesita ir a terapia o Scarlet Witch poseída o Wanda sin visión. Me gustó ver a John Krasinski como Reed Richards. Marvel al parecer escucha a sus fans, puesto que esto es algo que los fans de Marvel llevábamos mucho tiempo pidiendo. Esperemos que para la próxima película de Los Cuatro Fantásticos, la cual está en desarrollo, John Krasinski vuelve a interpretar a Reed Richards y Emily Blunt, esposa de John en la vida real, encarne a Sue Storm. Por favor Marvel, haz que suceda. No me gustó que Wanda derrotara tan fácilmente a los Illuminatis. Y no, no me agradó que al pobre Reed Richards lo convirtieran en Spaghetti. Me gustó que se explorara más el multiverso, ya que pudimos ver a Stephen Strange en distintas tierras interactuando con variantes de él y de otros personajes. No me gustó ver tan pocas variantes de personajes de Marvel. Diversos rumores apuntaban a que veríamos a Deadpool, al Spider-Man de Tobey Maguire, al Magneto de Michael Fassbender, a Ghost Rider, entre otros. Incluso los encargados del filme en diversas entrevistas insinuaron estos cameos. No obstante, nada se concretó. Me gustó la lucha con notas musicales. Esa pelea entre Doctor Strange y Sinister Strange la encontré notable. Por otro lado, debo destacar los efectos especiales empleados en esta película. Bien ahí Marvel. No me gustó ver a los bichos esos que acompañaban a Wanda en su templo. Los sentí completamente innecesarios. Me gustó el cameo del Profesor X. Recordemos que es el primer personaje de las películas de los X-Men en aparecer en el MCU. No, no voy a considerar al falso Pietro. No me gustó. Como dije anteriormente, que Wanda eliminara al Profesor X y al resto de los Illuminatis tan fácilmente. Me gustó. La inclusión de América Chávez al MCU y que se respetaran sus características de los cómics. No me gustó. Que básicamente hayan hecho un personaje latino cuyo superpoder es cruzar fronteras. Es sospechoso, ¿no? Ok, es broma. Me gustó. Que hayan dejado el final abierto para Wanda y que en redes sociales ya se esté rumorando una película en solitario de ella. Recordemos que el final de WandaVision dejó al Visión Blanco vagando por el mundo. Y que actualmente Marvel Studios está desarrollando una serie de Agatha para Disney+. Por lo cual sería genial ver nuevamente reunidos, pero esta vez en la pantalla grande, al Visión Blanco, Agatha, Scarlet Witch, Tommy y Billy. No me gustó. Que Stephen Strange se haya quedado con tres ojos. Se ve horrible. Pero bueno, alguna consecuencia tenía que tener para él haber manipulado el Dark Hole. Me gustó. Ver nuevamente a Sam Raimi dirigiendo una película de Marvel. Cabe destacar que él fue el encargado de dirigir la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire. No me gustó. Que no haya aparecido nuestro Tobey Maguire. Por otra parte, a veces el terror proporcionado por Raimi me pareció más bien de una película de bajo presupuesto que de una cinta de Marvel Studios. Me gustó. Que Danny Elfman haya estado a cargo de la banda sonora del multiverso de la locura. Por si no lo sabías, Danny Elfman ha sido el encargado de la música en películas como... Spider-Man, Spider-Man 2, Age of Ultron, Justice League, Batman Returns, Pesadilla Antes de Navidad... Entre muchas otras cintas. No me gustó. Que la música del multiverso de la locura haya sido tan poco memorable. Me gustó. La primera escena post-creditos. Puesto que vemos a Clea, interés amoroso de Strange en los cómics, haciendo su debut e introduciéndonos a una nueva historia de Doctor Strange. La cual espero siga ahondando en el multiverso y nos muestre una relación sentimental entre Stephen y Clea. No me gustó. La segunda escena post-creditos. Es sabido que Bruce Campbell es amigo del director Sam Raimi y a su vez ha aparecido en sus películas. Tan solo recordemos que apareció en la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire. E incluso iba a aparecer en la cancelada Spider-Man 4 encarnando a Mysterio. Sin embargo, esa segunda escena post-creditos me pareció completamente innecesaria. Y la pondría como una de las peores escenas post-creditos del MCU. En conclusión, Doctor Strange en el multiverso de la locura me pareció entretenida. Con unos pocos pero inolvidables cameos me permitió conocer más sobre Doctor Strange y fascinarme con una versión nunca antes vista de Wanda Maximoff. No obstante, el nombre le quedó grande a la cinta creando expectativas que no se superaron pero sí se alcanzaron a medias. Es por eso que a esta película le pongo una nota de 7 de 10. Escribe en los comentarios qué nota le pones tú. Sígueme para más videos de Marvel Studios. Te mando un super saludo. Nos vemos.